América Latina y sus televisoras realizan series de ficción muy atractivas y aquí nuestro jurado y las ficciones nominadas en los premios TAL. Vamos a verlas. A ver. La categoría Mejor Serie de Ficción reconoce la producción de contenidos dramáticos, cómicos y otros géneros que destaquen por la calidad de su realización, por su manejo del lenguaje audiovisual, por su propuesta narrativa, por su carácter innovador y por su aporte al desarrollo de la televisión pública de América Latina. Serie de ficción Y los nominados son Bolívar Youtuber, Canal Capital, Colombia ¿Usted sabe quién es Simón Bolívar? Todo el mundo lo sabe, Libertador de América, ¿no? ¿Y si yo le digo a usted que yo soy Simón Bolívar, usted me creería? Libertador, Canal 13, Colombia Llevamos 200 años Terminando de hacer esta independencia Le quiero decir que lo que usted tiene Es una psicosis paranoica La Remendona 13 Costa Rica Televisión Costa Rica Una mujer, otra mujer Una relación envenencia Pasional Y una traición Leyes de la Física Telepacífico, Colombia Se perdió esa sensación De acercartele a una persona Y decirle Quiero conocerte personalmente Eso ya no existe La de Troya RTBC RTBC Play Colombia Debemos 25 millones de pesos Definitivamente Esta casa Se vende ¡Cierra el registro! ¡Cierra el registro! La casa se nos está cayendo Mami a pedazo La mirada de los condenados Telepacífico, Colombia Tres hombres entran a robar Una entidad financiera En el centro de Cali ¿Aquí? Claro oficina La emergencia del tercer juicio Ahí está la casa fuerte Y el ganador En la categoría Mejor serie de ficción Es Libertador De Canal 13 Colombia ¡Bravo, Colombia! Otra vez Otro galardón Buenas noches ¡Bravo! Hola, felicidades Libertador De Canal 13 Colombia Hola, Mariana Hola, ¿cómo están? Muchas gracias Qué bonito Estamos súper emocionados Pues No, no lo esperábamos Creo que es un reconocimiento Súper lindo A toda la televisión pública Que estamos haciendo En Colombia De la mano del Canal 13 De Gina Alvarracín De Rodrigo Alguín Que creyeron en toda La familia de la Contrabanda Es una creación De Iván Gaona Y bueno Estamos muy felices Muchas gracias A toda la familia de la Contra Por apoyarnos siempre Por permitirnos viajar Por todos los canales regionales Del país Esto fue una alianza Increíble Para hacer este proyecto Donde todos los canales regionales Se unieron Junto con MinPIC Y pudimos hacer la realidad Esta serie tan bonita Mónica Qué gusto Saludarte Y escucharte Felicitaciones Por el premio Y por Libertador De Canal 13 Colombia Muchas gracias Felicidades Gracias por ver el video Gracias.